Lo siguiente para el inicio. He vuelto a subir la lista final de exposición. Si alguien más manda un grupo, ya no lo vamos a tomar en cuenta. Revisen, por favor. Los últimos grupos están en... Como no se puede crear más temas, yo podía darles, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, los grupos que están resaltados con amarillo son los nuevos, digamos. Es en el aspecto de las exposiciones. El comercio ya estaría cerrado y empezamos después del lunes próximo, después del examen. Creo que es lunes 20. El lunes 26 van a empezar las exposiciones, es el explicado. Asimismo, he subido una publicación del IBC, que son cifras del Comercio Exterior Boliviano 2020. Es una publicación muy completa. Entonces, todos los grupos que van a exponer, es bueno que tengan esa referencia. Van a encontrar siempre información de Bolivia con la CAM, Bolivia con el Mercosur, Bolivia con la Unión Europea, Bolivia con la ALADI. O sea, tiene datos muy, muy importantes, ¿no? Y, por supuesto, los grupos que van a exponer importaciones, exportaciones, comercio exterior de Cochabamba, y cuando digo importaciones, exportaciones de Bolivia, van a tener una fuente importantísima de información respecto al comercio exterior. Bien. Ahora, nos vamos a circunscribir a la resolución del ejercicio. Se había comentado, en el examen, como seguramente muchas de las materias que ustedes toman, o la mayoría seguramente, tienen una parte teórica y una parte práctica. Entonces, vamos a ver la parte de una resolución de ejercicios. No son muy complejos, o sea, no tienen todo lo que necesite una exportación, pero sí son puntuales en el tratamiento del ICE, por ejemplo, ¿no? Que es el impuesto al consumo específico. Entonces, les ruego a ustedes abrir. Les he subido una propuesta de... Les voy a decir qué se llama exactamente. Comercio Internacional... Ejercicio de importación a ser resuelto el día de hoy, miércoles, Redmull 2021. Por favor, abran ese archivo. Hola, hola. Lo tienen que tener abierto, lo tienen que tener impreso, como ustedes quieran. Ya lo tienen, ya lo han abierto en el Classroom, o ya han revisado y tienen un archivador especial. Hola. ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Lo tenemos algún licenciado? Ya, ya, claro. Sí, Lice. Tienen que tenerlo para resolver el ejercicio, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una lectura. Lice, ya lo tenemos. Muy bien, señoritas. Entonces, yo voy a empezar haciendo la lectura, ¿no? Una lectura con alguna explicación y para luego ya entrar a resolver el ejercicio en sí. Bien. Las importaciones, como ustedes saben, es el ingreso de manera legal a la territorio de la mera boliviana de productos producidos en el extranjero. Por tanto, si uno va a importar legalmente, tiene que tener toda, como ustedes han visto en las anteriores clases, toda la documentación respectiva y aplicar de acuerdo a la clasificación arancelaria y a los impuestos que están vigentes en la fecha de importación. Todo el GAA, por ejemplo, es un impuesto que el gobierno lo hace variar. Puede aumentar o disminuir en función, digamos, a la situación económica de nuestro país. El Lice es un impuesto al consumo específico. Ustedes, como contadores, saben, es al tabaco, a las bebidas alcohólicas, a las bebidas energizantes, a las bebidas que tienen gas carbónico, a los automóviles, a los motorizados, etc. Entonces, son impuestos que se han creado, obviamente, para recaudar fondos para el presupuesto, para la ordenación. En este caso, es una importación que hacemos de un energizante, que con seguridad ustedes conocen la marca, que es Red Bull. Hay varios energizantes en el mercado, pero hemos escogido esta marca. Lo que se importa desde el lugar de origen es una bebida de origen auftriaco, la fábrica en Auftria, que tiene una presencia importante en el mercado mundial de energizantes, probablemente, me imagino que debe ser la número uno de bebidas. Bien, y tiene presencia en el mercado boliviano, por eso hemos querido hacer este ejercicio. Dice así, la empresa importadora Total Power de Cochabamba, Bolivia, va a realizar una importación para el mercado boliviano del energético Red Bull, de acuerdo al siguiente detalle. Un favor, síganme con la lectura y con el Word que ustedes tienen abierto. Ojalá, espero que no haya ninguna variación, o sea, es importante, si ven otro dato, me avisa ya. Ya, importador, Total Power, Avenida Ecológica, número 1545, Cochabamba, Bolivia. El exportador es Red Bull, GmbH, Fusch, Amschi, Salzburgo, Austria. Entonces, hemos identificado inicialmente, cuando se habla de exportación o de importación, hay que ubicar geográficamente dónde están los dos puntos. ¿Quién exporta? La empresa en Red Bull, que está ubicada en Salzburgo, Austria. Ya, esa es su oficina central, ahí están sus plantas. ¿Y qué importa? Un importador que tiene una razón social que se llama Total Power, que tiene una dirección, ¿no? Acá en Cochabamba. O sea, hemos ubicado los puntos exactos. Ahora, escúchenme. Cuando uno hace una importación real, no quiero aquí, no es para llenarles más de texto. Tiene esta importadora, si usted se entra ahorita a internet, porque esto ya se acaba de internet, por supuesto, tiene una dirección física, un teléfono y una ciudad. Por esta vez, la cuestión de la dirección, la calle o la avenida o el parque industrial, no estamos poniendo. Cantidad. 24.000 latas de Red Bull clásico de 200 ml, precio Fox al Burgos, Austria, a bolivianos, 7.50 cada lata. 12.000 latas, el segundo ítem, Red Bull azul de 250, precio Fox al Burgos, Austria, euros 1,03 a la lata. 100 euros. El examen, o sea, la posibilidad, esta pandemia que nos ha obligado a hacer las clases virtuales, es una oportunidad para ustedes jóvenes, para que puedan, se da prácticamente el examen con libro abierto. Antes no lo hacían así. Pero yo soy muy exigente con el examen. He tenido experiencias de anteriores semestres que hay 10 exámenes iguales. Pero exactamente, yo sé cómo son iguales, tengo maneras de controlar. Entonces, tienen que resolver ustedes solos. ¿Por qué? Porque cuando estén trabajando, y no solamente para esta materia, para cualquier materia, no va a estar el amigo o la amiga que lo ayuda, ¿no es cierto? No van a hacer papelón de llamar por celular. Si te acuerdas, explícame. Entonces, quiero que aprendan de buena manera. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo toda la predisposición de que sepan ustedes hacer una liquidación de exportación, de importación, que eventualmente, si es que tocan algo de comercio exterior en las empresas donde trabajan, les puede servir o en los bancos. Entonces, quiero que atiendan por eso. Ahora, un euro es igual a 1,17604 USDs. Y un euro es igual a 8,22257 USDs. Por si acaso, cuando hablamos del dólar, a ver, el dólar, ¿cuánto está hoy día, señoritas? Jóvenes, si yo quiero comprar dólares, ¿cuánto pago? 9,93, licenciado. ¿Cómo, cómo? 9,93, si yo quiero comprar un dólar, ¿cuánto tengo que pagar? 6, 6, 6, 6, perdón. 6, 6, 6, no, ese es... 6, 96. El tipo de cambio en Bolivia, Bolivia tiene la parte... 6, 96. ¿6, 96? Ya. Sí, le dicen. Escuchen, Bolivia es una de las pocas naciones... No sé, probablemente del mundo, ¿sí? Que tiene su cambio estancado hace 10 años. Desde el 2011, van a estar 10 años, desde el 2011, desde el 2011. Sí, con cargo inventario estoy diciendo, tal vez sea un año más o un año menos. No modifica el tipo de cambio, ¿sí o no? Contesten, por favor. Brenda, Kelly. Sí, dice. Sí, dice. ¿No es cierto? ¿Usted dice que ha entrado a la universidad? 6, 96 y 6, 86. Ahora, pregunto. A ver, vas a preguntar a Diego Gabriel Trujillo. Diego. Aquí estoy, dice. Ya, anótese. Tiene usted 1,258 dólares. ¿Ya? En efectivo. Ya. Ya, su gerente lo manda... Usted es el encargado de caja de la empresa donde trabaja. Sus primeras armas está haciendo. Dice que vaya y cambie en el banco. ¿Cuántos bolivianos va a traer? Me puede distar de nuevo, Lice. Estoy camino a mi casa y estaba pasando con eso. Muy interesante. No, vaya tranquilo, ¿no? Está bien, pues no puede... Lo felicito que esté camineando ya. Está bien, no se preocupe. Va a ser otra persona. A ver. Gracias, Lice. Señor Camacho, usted tiene 1,258 dólares. Anótese como quiera. Todos también tienen que hacer lo mismo. Ya. Usted tiene porque el gerente... Usted es el cajero, si usted quiere, de una empresa comercial. Y le dice, ¿cuánto tiene? Cuenta 1,258 dólares. Dice, vaya y convierte en bolivianos. ¿Con cuánto vuelve a su oficina? Rápido, por favor. En bolivianos, ¿no? Claro. En bolivianos, sí. Perdón, sí, sí. Diga, señorita. Está grabando la clase. Ah, grabaré. Ya. Este estoy grabando. Ayer creo que no se pudo grabar. De todos modos, ustedes también pueden hacerlo, por si acaso. Yo la estoy grabando a la clase. Vale la pena ver la clase grabada, pero van a perder una hora y media también, ¿no? No tiene, a veces, esto es vacío. Bueno, Brian, ¿cuánto tengo de plata? ¿Con cuánto vuelve a su oficina usted? 8,730 con 52. En bolivianos. A ver. ¿Cuánto era 1,252? Usted dice 8,730 con 52 centavos. ¿Con cuántos centavos? 52. ¿Y a cuánto le han cambiado? A ver. Sí, sí, pues vas a ver aquí la realidad. ¿Cuánto dice Javier? ¿A cuánto le han cambiado? A 8,730 con 52. Ya, ¿a cuánto le han, a cuánto es el tipo de cambio, pero ahora digo? A 6,94. En el banco no te da 6,96, te da un poco menos. Tienen que saber lo siguiente, jóvenes. El tipo de cambio oficial para la venta en Bolivia es 6,96 y la para la compra es 6,86. O sea, el banco central vende a ese tipo de cambio. Ahora, como dice el joven, en los bancos, ese diferencial de 10 todavía baja un punto. En vez de comprar a 6,86, cobran a 6,85, ¿sí? ¿Listamos? Tienen que responder, jóvenes. Sí, eso es lo que pasa. 6,94. Sí, señorita. Dígame su observación. Adelante. Dígame, señorita. En varios bancos ahora están cambiando a 6,56. ¿6,56? No, es esta... Bueno, ¿dónde le cambiaron? A 6,56, no creo. Le sentarse su robo. Porque recién recogió un giro por Western y me dieron en Bolivianos porque no había dólares y el tipo de cambio está a 6,56. Entonces, claro. Están actuando fuera de la ley. Le explico por qué. Bien, un librecambista o un particular le puede pagar eso. Pero los bancos tienen la obligación, tienen un diferencial de cambio, que es de 10 puntos. Y el Estado es algo de apostar que pueden vender a 6,85. Menos de eso, si le pagan a ustedes, están cometiendo una arbitrariedad. ¿No? Un abuso. ¿Qué banco fue, señorita, de Western? ¿Cómo? ¿Unión? Unión. Sí, en el banco Unión. Peor todavía, ¿no? Un banco estatal que está haciendo un abuso. Bien. La próxima vez reclame. ¿No? Porque, imagínense, no sé cuánto habrá cobrado usted, pero a varios le están haciendo un problema con el tipo de cambio. Bien, ya no, en otro rato vamos a seguir conversando sobre el dólar. Bien, entonces, el euro, dice, un euro es igual a 8,22,257 bolivianos. Transporte terrestre de un contenedor de 20 pies de Salzburg, Austria, a Hamburgo, Alemania, euros 1,500. Nos está avisando que de Austria, si ustedes se fijan en el mapa mundial, es un país mediterráneo. Entonces, para salir a un puerto tiene que ir a un puerto alemán. El transporte marítico a Hamburgo, Alemania, a Arica, Chile, de un contenedor es de 3,100 dólares. El transporte terrestre de Arica, Cochabamba, 1950, el seguro es del 0,95, del 10% del CIF, los impuestos de importación, el GAR 10%, el IVA 14,94 y el IC, 5,19 por litro. ¿Ya? Ese es. Bien, luego, dice, la compra de timbre, 150 en mil, colocado de timbre 0,60 en la docena, Comisión de Agencia General 1.8 del CIF, cápsula de despacho 700 y realizamos una transferencia interbancaria para enviar a Austria 50 mil entre el Banco Nacional y el Visa, ¿no? Y luego los gastos de transferencia son 2,75, la comisión, el OUR 70, el Formulario 15 e ITF 3.0. El transporte de la aduana al almacén es un boliviano por cada caja de 24, descontar el IVA y utilidad de la empresa 15 por ciento. Entonces, todos tienen el mismo texto, ¿no? Hola, hola. Hola. Sí, licenciado. Perfecto. Vamos a trabajar con esto porque se podría variar el tipo de cambio. Bien, jóvenes. Entonces, estamos, ustedes también ahorita, estoy moviendo mi cursor, ¿no es cierto? Es una cosa que dice 14 de abril del 2021. ¿Ya? Muy bien, entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Una vez que han leído y saben los productos, hay que hacer, digamos, como un cuadro inicial. Dice que estamos, se está importando 24 mil de Redwood clásico, 12 mil de Redwood azul y confirmaremos es cantidad de latas, ¿ya? 200 cajas, ¿no? Entonces, 200 cajas por 24, efectivamente son 4 mil 800 latas de Redwood clásico. ¿Estamos bien hasta ahí todos? Hola, hola. Hola. Sí, licenciado. Estamos haciendo un cuadrito que lo van a hacer así. En el examen se puede hacer en Excel y se puede hacer en papel también, ¿no? La gente que no le gusta el Excel no sabe manejar así, pero siempre manteniendo este orden que les estoy enseñando. Luego, volumen en MLs, ¿no? Entonces, eso es copiar, es solamente copiar. MLs quiere decir mililitros. 250 mililitros es un cuarto de litro, ¿no? Bien. El precio de la lata FOP-Bien. Vamos a ver. Entonces, una lata, aquí he puesto, boliviano, 750. Aquí, 1.03 euros y toda es 1.43. Atención, todos, porque aquí todos participan, porque este ejercicio ya lo podía explicar en 15 minutos y todos tranquilos. No, quiero que hagan. Sáquenme, me imagino que todos tienen esta parte que estoy marcando con verde. Todos tienen eso, ¿no? Ya tienen, ¿no? Hola, hola. Ya, hay que entender. Hagan rápido, porque les aviso que el examen dura una hora y media, ¿no? Y en el ejercicio se puede hacer de una hora máximo. Todos tienen otra media hora para la parte de teoría. Bien, entonces, voy a volver a la anterior. Ustedes calculen esto. Me van a calcular, por favor, lo que estoy poniendo en verde, en azul, ya. Bueno, no, vamos a poner en negro. Lo que está en negro. Ya, lo que está en negro, calculen, ¿ya? Y aquí la voy a volver claro, para que sepan, para que... Ya. Entonces, tienen que calcularme, llevar a dólares y total, o sea, al vulgo de este item sería la cantidad por el precio, ¿no? Pero en dólares. Y luego sacan el porcentaje. Esto saben ustedes porque son contadores, ya van a estar en la universidad, se van a manejar calculadora. Y, por supuesto, deben manejar muy bien el Excel, ¿no? ¿Está bien? No sé si el Excel es policial, se comienza. Hagan dos minutos. No, en tres minutos voy a la apresación. No. Disculpen, Liz, ¿este ejercicio nos va a mandar en Excel? No. ¿Nos van a hacer ustedes? Porque si fuese así, él se hubiera mandado y hubiéramos terminado la clase, ¿no? Ustedes tienen que resolver. Apenas tenga alguien, me avisa. Por favor. Tenemos que apurar. Brenda Kelly Prado, alguien? Brenda Kelly. Señorita Brenda. ¿Ya tiene los precios? ¿Ya tiene el precio en dólares? El primero me salió 1.072693. ¿Y cómo usted expresaría con dos centavos? ¿1.08, no? 1.07. ¿1.08, a ver, cómo? A ver, vamos a ver. Luego, ¿este otro precio ya lo tiene? ¿El de 12.000? ¿El Red Bull azul? ¿Cuánto? 1.21 sería el redondiado. Ya, perfecto. ¿Y el otro en dólares? 1.44. Muy bien. Entonces, ha sacado, coincide conmigo, ¿no? Señorita. Sí, dice. Muy bien. Entonces, imagino que ha sacado esto también. Todos deberían sacar esta cantidad. Ya, antes que copien, prefiero que también resuelvan, ¿no? Enseguida pasamos al otro. Bien, ya tienen esta primera parte de todo el curso, jóvenes. Jóvenes. Bien. Supongo que tienen. Entonces, ya. ¿Cuál es el procedimiento? Quiero que me entiendan y atiendan todos. En este tipo de ejercicio, es una forma de resolver o la importación de, en este caso es un producto y que tiene, pero, tres variedades y tiene la particular delicia. Es una forma. Es una forma sencilla, inicial, que les estoy explicando. Cuando ya hagamos importaciones con más ítems, con los, casi con todos los gastos reales, hay otra forma de hacer el planteamiento. O sea, para el examen del próximo miércoles, ¿no? ¿Sí? De que una semana va, si les preguntaría un ejercicio de esta naturaleza, este es el formato, si ustedes quieren. Bien. Entonces, hacen este detalle, que yo a veces llamo cuadro inicial, donde van convirtiendo, calculando y secando estos porcentajes. ¿Por qué estos porcentajes, por ejemplo, respecto al valor? Porque se utilizan para ciertos gastos comunes. Por ejemplo, un gasto común de estos va a ser el despacho de anero, o sea, los gastos de aduan. ¿Se comprenden? Entonces, la mejor manera es sacar una participación en función al valor, antes que en la cantidad, ¿no? Sería un procedimiento lógico. Bien. Luego que han resuelto el primer cuadro, hacemos el segundo, que tiene tres columnas. Uno es el detalle, aquí una vacía para poner algún dato, y acá le ponen dólares, ¿ya? La importación se empieza, cualquier importación que hagamos del Japón, del Canadá, de, a ver, de Europa o de Sudáfrica, tenemos que convertir siempre en dólares. Algunos nos dan ya directamente en dólares, y otros nos pueden dar en su moneda, ¿no? Además, esta es una forma de que ustedes se actualicen y se refresquen respecto a los tipos de cambio, cómo se maneja el tipo de cambio en Bolivia, para poder saber manejarse con moneda extranjera, ¿no? Bien. Una vez que han resuelto esto, y tienen esta tres con tres columnas, que esta va a ser la parte principal, digamos, se va resolviendo de la siguiente manera. Este producto en Salzburgo, FOP Salzburgo se llama, Austria, siempre cuando hablamos de Incoterms, un Incoterms es el SIF, el FOP, el FAS, el XWORD, son 11, y yo sé que ustedes ya tienen alguna base, han escuchado qué es FOP y qué es SIF, por lo menos, ¿no? Quiere decir que Austria cuesta 47.352, aspecto que coloco acá, ¿está bien? Bueno, ahora vamos a ir, ustedes si tienen impreso, tienen el Word, la primera parte hemos casi resuelto, ¿no? Hasta el euro, digamos. La segunda parte dice, el transporte terrestre de un contenedor de 20 pies de Salzburgo a Hamburgo, Alemania, es de 1.500 euros. Entonces, aquí el transporte terrestre. Calculen si está bien, por favor, esta cifra de 1.700, ya, porque tiene que estar en dólares. Dice que es equivalente a 1.500 euros. Rápido, por favor, confirma, jóvenes. ¿Qué es lo que está bien? Solesto, licenciado. Perdón, señorita, ¿está bien? Sí, está bien. Sea gentil, ya, perfecto. Sea gentil, señorita, explíquenos cómo se hace para que algún compañero que tal vez, o compañera que todavía no ha podido adecuarse, nos diga, por favor, ¿ya? Nos dice que el transporte cuesta 1.500 euros y el tipo de cambio es igual en dólares a 1.17604. Se multiplica los dos y nos da 1.764,06. Perfecto. Una recomendación más. Cuando se hace la liquidación de, esta es la liquidación de un despacho aduanero, ¿no? Se trabaja en dólares con centavos hasta llegar al total Cifco Chama y luego se convierte esto a bolivianos, ¿no? Ya vamos a ver esa situación. Pero, entonces, vamos a trabajar con dólares con centavos. Y los bolivianos son 100 centavos cuando se hace la exportación, ¿ya? Entonces, ya está, ya está resuelto este transporte 3. Transporte marítimo, Hamburgo, Alemania, Arica, Chile, un contenedor de 20 pies, 3.100 dólares, ¿no? Entonces, aquí también está, ¿correcto? Hola. Jóvenes, es acomodar. Imagínense, es bien facilito, ¿no? Ahora, obviamente, hay momentos que hay que calcular y distribuir costos. Entonces, ahora, hasta aquí está, ¿no? Hasta 3.100 está. Vamos a ponerle verde. No, no, vamos a ponerle verde. Están apareciendo las cifras. Yo creo que están entendiendo. Ahora, dice, transporte terrestre Arica, Chile, a Cochabamba, 1.950 dólares. Ya. Aquí hay una explicación que hay que hacerla, ¿no? La Ley Federal de Aduanas considera que para el despacho aduanero de importación, cuando ingresa al territorio aduanero boliviano por pretente terrestre, se desglosa en 30, 70. 30 la frontera y 70% de la frontera la aduana. Vale decir, si el transporte me cuesta 100, por decir, para términos de liquidación despacho aduanero, voy a poner 30 dólares de Arica a la frontera, digamos, ¿no? Y de la frontera a la aduana interior Cochabamba, Santa Cruz, donde fuese, el 70%. Entonces, tengo que hacer ese desglose y se hace de esta manera. Confírmenme las cifras, por favor. El total es 1950, es que el 30 y el 70. está bien, dice. Explique cómo ha hecho el señor, por favor. Agarrar el monto de 1950 y multiplicar por 70% y el otro 30%. Acá solamente se va a acordar, por eso quiero que esto vayan haciendo, solamente 30%, ¿ya? Aquí van a poner, para que no se olviden, ¿por qué hace eso el gobierno de Bolivia o hecho el Estado boliviano en todo caso? Para de alguna manera abaratar los costos de importación, porque si de aquí voy a sacar una base imponible y va a ser menor, obviamente voy a pagar menos impuestos, ¿se entiende, ¿no? Bien. Ahora, aquí quiero que entiendan esto, este es el costo en origen, estos dos son el transporte, entonces C y F es off in content, que es el costo y flete, que resulta ser la sumatoria de esto, ¿están viendo, ¿no? Sumo esos tres elementos, o sea, costo y flete, pero en este caso hay dos fletes, tres fletes hay, uno interior en Europa, un marítimo de Europa a Sudamérica y un terrestre de Arica a Cochabamba, ¿está claro? ¿Qué es esto? A ver, ¿han comprendido, jóvenes? A ver, reconstruyan lo que estoy haciendo. ¿Qué es esto? La sumatoria, esta es una sumatoria, ¿no? A ver, esto lo vamos a poner normal, y aquí vamos a poner este como un parcial, ¿está claro? Ya. Sumo esto, el costo y el flete, y se llama C y F, ¿estamos de acuerdo? Hola, hola, me tiene que contestar, jóvenes, porque no sé dónde está. Sí, sí, ¿está claro? Se entiende, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué en este ejercicio estoy sacando esto? Porque el seguro, ustedes saben que cualquier, por prudencia económica, cualquier resultado, cualquier operación de comercio exterior, la ley exige que la mercadería esté asegurada, ¿no? Porque si no pongo el seguro, me va a calcular igual un seguro presunto. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es asegurar la mercadería. ¿Por qué? Porque es una operación de riesgo, ¿no? Una operación de transporte desde el otro lado del mundo, en este caso, de Europa, es riesgosa, se puede perder, romper, volcar, incendiar. Imagínense lo que ha pasado con el barco de contenedores que se han callado en el canal después. Esa mercadería no va a llegar a destino porque el gobierno de Egipto, después de desencallar el vapor, lo han remolcado a un lago y está el barco, si ustedes quieren, entre comillas, en prenda porque ha ocasionado un daño gigante. O sea, toda esa mercadería que está en los contenedores, muchos de los propietarios de esa mercadería deben estar reclamando al seguro por falta de entrega. Entonces, se asegura. Entonces, porque el seguro, y yo tengo esta referencia de valor, ¿no es cierto? 52.801.06 puede estar traído hasta Cochabamba sin seguro, en otras palabras. ¿Está claro? Jóvenes. Sí, Líder. Sí, Líder. Bueno, si tenemos para traer a Cochabamba esta mercadería, obviamente todavía no ha llegado a la aduana, sin seguro cuesta tanto para que sea más gente de él. Entonces, luego dice acá, dice seguro, 0.95% del 110% del valor CIF. A ver, quisiera que ustedes, solitos, porque esta es aritmética simple, rudimentaria, ustedes pues hacen super ecuaciones, manejan estados financieros, sumas y saldo, esto es lo más elemental. Calculen el 110% de este valor y apliquen la tasa del seguro que es el 0.95. Me avisan, por favor. Por si acaso, ¿cuánto saben? 551. ¿Esta cantidad? Sí. Ya. Explíqueles a todos cómo has logrado. Por favor. Eh... Ya le sé. De... 52.801,06. De eso primero le saqué el 110%. El monto que me dio es 58.081,17. A ese monto recién se le saca el 0.95%, el cual nos da 551,77. Perfecto. ¿Está claro, jóvenes? A ver, para todos, para que hagan... Si tengo 800... Ya, voy a... Sí, licenciado. Ya, van a... De todos modos, escúchenme un ratito. Van a hacer este ejercicio, ¿ya? Un... Wow. A ver, pasa esto. Ya, de esta cantidad saquen el 115% y apliquen una tasa de 0,96%. 93%. 0,93. Todos, por favor. Es para que se habitúen, ¿ya? Es un pequeño ejercicio. Es saquen el 115 de esto y apliquen el 0,93%. Vamos a seguir. 11,980 con... ¿Los técnicos? A ver, ¿sabes? ¿Ah? ¿Ah? Un momento que yo le... Leave. ¿ Too good. Ah, No. 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 ¿No va a salir? 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 Oye, sí, rica. Bien. ¿Alguna señorita que tenía? ¿Cuánto tiene, señorita? ¿Cuánto había sido? ¿El 0,93? 91,847,03. 0, a ver, 90,847,03, ¿no? Sí, Liz. Muy bien. Entonces, quiero que sepan, ¿Alguien ha tenido alguna dificultad en llegar a esta cifra? Porque esto es normal en los seguros. Ya quiero explicarles por qué se hace por ciento, diez por ciento. Si ustedes están trayendo una mercadería que les ha costado cincuenta y dos mil y se pierde, se incendia, roban lo que ustedes quieran y han asegurado por solo 551, imagínense, ni siquiera ser uno por ciento, ¿no? Entonces, con esta pequeña inversión, están asegurando su gran inversión. O este costo reducido, van a asegurar esto. ¿Está claro? ¿Hola? Bien. Espero que esté. Luego, se suma, y la suma del CIF y del seguro, se llama SIF, Total SIF, Aduana Interactiva, Total SIF, Aduana Cochabamba Boy. Bueno, siempre hay que especificar dónde, incluso ni siquiera aduana, poner aduana interior. ¿Dónde está la aduana interior, saben ustedes? Acá en Cochabamba. Hola, hola. Rápido, por favor, jóvenes. Tenemos 45 minutos nada más. ¿Dónde está la aduana interior? En kilómetro siete de la Capitana Staris. Correcto, señorita, y correcto, joven. Está, efectivamente, en kilómetro siete. ¿Qué aduanas más hay en Cochabamba? ¿Y dónde están? ¿Quién sabe? Bueno, son muy jóvenes esta vez. Hay una aduana en el aeropuerto internacional. Jorge Wilsterman, conocen ustedes el aeropuerto, hay una aduana. O sea, toda la carga aérea de importación que llega para Cochabamba, se desaduaniza en la aduana interior. No se va al kilómetro siete, porque llega ahí. Y hay una más que es en el centro, ¿dónde es? ¿Quién sabe? Hola, hola. ¿Quién sabe? ¿Dónde? Dígame, cobecito. ¿La antesana? No, esa es una institución gremial, ¿no? De los despachantes de edad. No, la otra aduana es la aduana postal. Está en el pasaje del correo. ¿Ustedes conocen el pasaje del correo? El pasaje. ¿Dónde venden artesanías? ¿Sí? ¿Sí? ¿Conocen? Sí. Ahí llega la aduana postal. O sea, si ustedes hacen una importación de un celular, digamos, que llega por la aduana postal, ¿no? O de un remedio, o de un par de calzados, tiene sus regulaciones naturalmente, tienen que ir a hacer el trámite de desaduanización a esa aduana. Entonces, ya saben, hay tres aduanas. Bien, entonces, vamos a ir a un poquito más rápido, ¿ya? Y entonces, hemos llegado hasta acá. Esto se llama, y estoy además denominando A, Total CIF, Aduana Interior Cochabamba, pero es en dólares. ¿No es cierto? Porque sigo en dólares. Ahora aquí le pongo conversión a bolivianos, porque la norma dice que luego de llegar, cuando se hace un despacho aduanero, llegamos al CIF en dólares, y luego tenemos que trabajar en bolivianos. ¿Está claro? Bien. Entonces, esto tendría que, esto tendría que multiplicar los dólares, ¿por cuánto? Por 6.96, aquí han visto, tengo 6.96. ¿Está claro? Bien, a ver, todos hagan 53.352,83 por 6.96. Sale 371.335,70. Entonces, como la norma dice, la liquidación en dólares con centavos y bolivianos sin centavos, es como, ustedes cuando liquidan el IVA, el IT, no ponen centavos, ¿no es cierto? Se redondea. ¿Estamos? ¿Jóvenes? Lo mismo, acá ya se redondea. Cuando trabajan en bolivianos, solamente con centavos. Bien, entonces, a partir de, este es A, total CIF, aduan interno, vamos a ver. ¿Está claro? Ya. Es 371.336, como ha dicho la señorita. Ahora viene, atención, todos atención, porque esto es para todo tipo de liquidación aduanera. Una vez que hemos definido el CIF, ¿no? El CIF, aduan interior cochamba, quiere decir, el costo, el seguro y el flete de esta mercadería, cuesta en bolivianos 371.336. En otras palabras, para la aduana, no para nosotros, ¿no? Significa que hacer llegar esta mercadería de las 40.800 latas de Red Bull, son 371.336 bolivianos. Y además, esta significación es para empezar a trabajar con los impuestos. ¿Qué tipo de impuestos tiene este producto? Tiene el gravamen arancelario, tiene el IVA y tiene el ICE. Tiene estos dos, el GAT y el IVA, son absolutamente para todas las importaciones. El ICE se va añadiendo para algunos productos especiales, como el hecho, como las bebidas alcohólicas, las energizantes, algún otro tipo de productos, que por su naturaleza y por políticas del Estado, cargan un impuesto específico. Se ha establecido que el alcohol es dañino, ¿no? Por más que guste a mucha gente o por más que nos guste tomar un trago, el Estado, generalmente, en casi todos los países del mundo, graba a los alcoholes, al alcohol. O sea, no es que tomen alcohol puro, pero, digamos, al whisky, a la chicha, a la cerveza, al ron, a todos los tragos, de acuerdo a su grado alcohólico, los Estados sacan una taza. Igual, el cigarro es dañino, produce cáncer, la gente muere de cáncer. Entonces, para que sea prohibitiva su compra, ¿no? El Estado pone este impuesto, que cualquier impuesto hace subir el valor. ¿Sí o no? Hola, hola. Sí, le dicen. Sí, cualquier impuesto sube, pues, ¿no es cierto? Ustedes, cuando calculan el IVA, el IT, sube el precio final. Y, además, en el entendido teórico de que el Estado recauda fondos, ¿por qué gasta, digamos, en los tratamientos de las personas alcohólicas, de las personas que tienen cáncer? Más o menos es la idea que engloba este tipo de impuestos. Bien, ¿cómo se calcula esto? Llegan acá, ¿no? Cuando lo hagan, pueden poner con negrilla alta, y luego calculan primero el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 371.336? Bueno, ¿cuánto les ha dolido rápido? 37. 134. Claro, esto se puede sacar sin calculadora, ¿no es cierto? Porque es recorrer la coma decimal nomás, ¿verdad? Bien. Luego, atención. Después de sacar el GAT, viene la base imponible, que está con celeste. La base imponible, aquí dice, es el SIF más el GAT. Esto más esto es la base imponible. A ver, sumen, por favor, rapidito. Sumen el SIF más el GAT. Me dicen cuánto ha salido. 408.470. Bueno, a mí por algún motivo me ha salido el 400, ¿sabes? ¿Qué me ha salido este mal? Es por las redondeadas, ¿no? Vamos a corregir aquí. Este es el 10%. 270, ¿no? Le ha salido a usted, ¿no, señorita? ¿Esto ha salido, señorita? Sí, le dice. Vamos a, no en esta clase, en otra clase, vamos a tener especial cuidado con el uso de decimales, ¿ya? Porque el Excel redondea de una forma, ¿no es cierto? ¿Saben eso, no? Cuando se hacen cuadros para igualar, digamos, a veces hay problemas de centavos. Es porque el Excel, si no se le pone una función al Excel de redondear, nos trae problemas porque, si bien nos pueden mostrar dos decimales o cero decimales, pero hay una cola que no estamos viendo de decimales. Es por eso. Bien. Entonces, esta cantidad me dice usted, ¿no? ¿Estamos? Hola. Bien. Luego, que han sacado esta base, y un favor, cuando hagan su ejercicio en Excel, o cuando hagan el papel, esto van a poner con otro color, porque esto no suma, ¿ya? No suma. Bien. Entonces, el segundo impuesto que tenemos que calcular es el IVA, que es el 1494 de la base imponible. Entonces, cálculenme el 1494 de 408,470, por favor. ¿Cuánto? 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 Esta cantidad que les voy a mostrar, ¿no? Y ahorita la voy a volver a ocultar para que... Vamos a ver cómo sacamos, ¿ya? Entonces, siempre tienen que hacer, ojo, el ejercicio yo como califico. Digamos, estos cálculos adicionales tienen un valor 5 puntos, 3 puntos, etc. O sea, tienen que... Todos los ejercicios son con cálculos adicionales. Porque caso contrario, si me presentan esta sola parte, pues valdrá la mitad y me dirá que alguien les ha dictado. Se entiende, ¿no? Bien. Ahora viene esta parte, por favor, les exijo, les pido particularmente que tengan una especial atención. Vamos a calcular el IC. Ustedes van a bajar el IC. El IC es un 5,19 bolivianos por litro. ¿Estamos de acuerdo? Hola, hola. ¿Jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Entonces, se van a hacer las cuáritas y cantidad de latas, descripción, litros, total litros, IC bolivianos por litro y total IC. ¿Cuántos litros tiene el Redwood clásico? Pero, fíjense, arriba está, 0,250, el segundo tiene 0,250 y el otro 0,477 del litro. ¿Está bien expresado? Sí, ¿no es cierto? Porque es 0,250, es un cuarto de la unidad, del 1. Entonces, pero a mí me dan, en ninguna parte del ejercicio dice, el IC es, digamos, 1,25 por cada cuarto litro. No, en la norma, todo está expresado en litros, entonces nosotros tenemos que convertir. Entonces, total litros, ¿cuánto sería del primer ítem? A ver, rapidito. Charlie, rápido. A ver, Jessica, Selena Rivera. Jessica, Selena. Levanta su mano, señorita, hola, hola. Dígame, ¿cuánto le ha salido? Ahorita usted me convirtió. Jessica. Bueno, Jessica no quiere participar. Sí, sí, sí. ¿Cuántos litros le salen? 6.000 litros igual. A ver, 6.000 litros igual. ¿El otro cuánto sería? Charlie, ahora. Ya, perfecto. Y otra persona, a ver, de las que está presente acá, la señorita Brenda Jocelyn Gutiérrez. Brenda. Aquí dice, sale 1.200. 1.200 litros. A ver, 1.200. No, 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 me equivoqué, le hice. Sí, porque tiene que ser la multiplicación. ¿Otra persona cuánto sale? 0.60. Aquí los redondeos no hay, no existen. O sea, en total hay esta cantidad de litros. ¿Está bien? Entonces, aquí, ¿cuánto es el hice por litro? Aquí está, 5.19, copia. Si fuera 6 pesos, ponen 6 y me comprenden, ¿no? Entonces, pero, yo necesito sacar el total. ¿Y qué hago? Pinto acá. Y esto es lo que me da. Entonces, ¿cuánto pago de, cuánto voy a pagar por el hice? 58.593. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola? Sí, Elisa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trasladar a esta mi cantidad. ¿Estamos? ¿Bien? Ahora, total impuestos, GA, masiva, masis. Ojo, no entra base imponible. ¿Me están entendiendo, no? A ver, súbenme, avisan cuánto sale, por favor. Gracias. 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 dice sale 156 mil 752 a ver correcto joven tienes la misma cifra hola si lice si lice está bien no es nada del otro mundo atención el único cuidado les suego acá por ejemplo hay una fórmula pero que no incluye esto los 408 mil que está como celeste no se suma algunos a veces tienden a tener ese error bien en otras palabras quiere decir que solamente por impuestos tengo que pagar 156 mil 752 que es una cantidad de dinero importante pero aquí ustedes ya saben porque cuando se importa antes de que lleguen las mercaderías ustedes ya tienen que tener incluso cuando están haciendo la negociación les variará mil bolivianos arriba mil abajo en el peor de los casos pero de hecho si se mantienen estas cifras que ustedes ya las tienen porque está en la factura pro forma esto han pactado con el transportista que no les va a cambiar etcétera entonces saben que tienen que pagar esta cantidad de dinero ¿está claro? ¿jóvenes? señoritas ¿entendieron? mi licenciado ¿por qué es importante? porque cuando uno hace un negocio y le llega la mercadería a la aduana lo primero que quiere es tenerlo la mercadería y por eso se necesita dinero este dinero usted lo ha invertido digamos en enero y le sigue está llegando en abril ya ha invertido un montón de plata más de 53 mil dólares entonces tienen que terminar de invertir esto más ¿me comprenden? para poder sacar de la aduana pero en el caso de este de esto no solamente hay esta situación sino que ustedes han podido advertir con seguridad las bebidas importadas tienen un timbrecito ¿sí? una especie de estampilla en el corcho si alguna vez han tomado un vino argentino un fernet que no sea de contrabanda cuando tienen un timbre de ley ¿conocen? hola hola si si nos escuchamos ¿no? ah que bien ahora eso hoy escuchaba por si acaso les pasé en el whatsapp tres noticias del contrabando y me olvidé pero presumí porque ustedes son chicos muy inteligentes que decía que lean ¿no? les voy a mandar regularmente o vía whatsapp o vía classroom información lecturas de lo que es el comercio internacional y el comercio exterior boliviano particularmente lo que he enviado y me gustaría que lean porque a lo mejor les pida una opinión del contrabando en Bolivia en el examen entonces si no tienen no han leído eso seguramente van a tener menos posibilidades ¿no? bien entonces ¿dónde iba? en esta publicación por ejemplo la cámara de comercio o la cámara de industria de Bolivia el presidente decía que habría que reemplazar los timbres ¿no? falsifican ponen y el producto de contrabando parece que tuviera tuviera pagado todo el ícid y sea una una importación lícita que sea con código de con código QR ¿no? para diferenciar que es más difícil falsificar etcétera bien entonces estos quiero explicar estos refrescos que estos energizantes que llegan a Bolivia ya tienen la particularidad de que pagan el impuesto al consumo específico ya hemos sacado es se paga de total de dice 58 mil bolivianos una cosa bastante fuerte ¿no? entonces para que el estado y ustedes tengan y garanticen a sus clientes que ese producto ha sido importado y ha pagado los impuestos de ley tienen que colocar timbres los timbres me han dicho que ustedes conocen que se pone en este caso en la parte superior de la bebida si es una botella en la botella y en este caso de los de las latas creo que ponen un costador antes ponían donde estaba donde se abría y resultaba incómodo pero tiene que tener cada lata entonces ustedes tienen que contratar personal hay personal que se puede conseguir en la aduana que hace tipo de colocado manualmente no se olviden son 40 mil 800 latas o sea necesitan 40 mil 800 timbres ¿no? y las personas cobran de la siguiente manera dice compra de timbres 150 150 bolivianos son mil timbres y el colocado de timbres nos cobran 0.60 a la 12 entonces por favor saquen este cálculo a ver ya bueno es timbres y colocado ¿no? entonces hagan este cuadrito por favor ¿no? y me avisan cuánto le sale ¿no? a ver ¿cómo resuelven ustedes? aquí tienen ya el cedal dato no es muy difícil les doy 5 minutos ya me van a resolver el cálculo adicional de estampillas y colocado ¿cuánto cuesta? esto es por item ¿no? m m Gracias. 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 Dos minutos más. Gracias. 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 8,160. Ya. Enseguida vamos a explicar. ¿Alguien más ya tiene ese dato? Veamos. Me salió el mismo monto, Liz. Ya. Muy bien. Entonces, el último, joven, ¿cómo ha hecho esto? A ver, explíquenos. Y luego también... A ver. Ya. ¿Cómo...? ¿Qué cantidad de timbres hay para el item 1, digamos? 24,000, ¿verdad? ¿Sí? Sí, está bien. El timbre colocado, ¿cuánto le salía? ¿Por qué sale 0,20? ¿Por qué tengo 0,20? ¿Cómo lo he resuelto? Eh... Yo lo he resuelto, digamos, desglosando todo. En total, por ejemplo, en el primer caso, lo que he hecho ha sido primeramente buscar cuánta cantidad de timbres voy a comprar. Eh... Y en total tengo que comprar 40,8 mil, ¿verdad? O sea, la misma cantidad, pues lo dividí 40,800 entre 1,000. De ahí lo multipliqué por 150 que vale la cantidad de 1,000 los timbres y eso lo dividí entre la cantidad total de latas que hay y me salió 0,15 centavos. Y el mismo procedimiento para lo que son los colocados. Primero saqué lo que es el valor, la cantidad de docenas que hay. Me salió 3,400 docenas y luego lo multipliqué por el costo de las colocadas por docenas que me salió en 2,040 y lo dividí obviamente igual en la cantidad de latas para que me salga 0,05. En total la sumatoria de ambos sería 0,20 centavos. 0,20. 0,20, ¿no? Muy bien. Esto entonces... Estamos un poco apurados. Ya ha salido así, ¿verdad? 8,160 igual al otro joven. ¿Correcto? ¿Deben shocker, jóvenes? Sí, así salió, Luis. Muy bien. Muy bien. Gracias, jóvenes. Entonces... Ya tengo este valor. Timbres y colocados pongo acá. ¿Está claro, jóvenes? Hola, hola. Sí, Luis. Ya. Ahora, comisión de la agencia donera. Las agencias doneras cobran un porcentaje entre el 0,5% y el 2%, incluso a veces el 2,5% depende del cliente y del monto, para hacer un despacho donero. Cuando son cantidades grandes, va bajando. Aquí el 1,80. Entonces, aquí saco el 1,80 por 371,336. ¿Está claro? 1,80 del CIVI. ¿Está bien? ¿Me tienen que seguir, jóvenes? Como dijo, Luis. Ya. Las agencias doneras cobran un porcentaje para sus servicios, por hacer el despacho aduanero, cobran un porcentaje sobre el valor CIFI. Varía, generalmente, entre el 0,5% y el 2,5%. Eso está en función al monto, al tipo de cliente, qué es este. Su agencia aduanera, a esta empresa le está cobrando 1,8%. ¿Está bien? Lo saque, por favor, el 1,8% de esta cantidad, 371,336. Y con seguridad le vas a decir esto. ¿Sí? Hola. ¿Está claro? Sí, dice. Ya. Díganme si así, porque no quiero terminar hoy bien. Ahora. Transferencia interbancal. A ver, veamos. ¿Qué dice? El gasto del despacho es un gasto fijo que nos cobra la Agencia Donera. Desde 500 cobran. En este caso han cobrado 700. Son gastos varios, si ustedes quieren, ¿no? Fotocopias, que refrigeren, que vayan. Cosas que ya han institucionalizado y eso hay que tomar siempre en cuenta. Dice. Realizamos una transferencia interbancaria para enviar a usted de 50,000 dólares entre el Banco Nacional y el Banco Visa. ¿Está bien? Yo voy a transferir por el Banco Visa. Por algún motivo tengo todo mi dinero, digamos, en el banco, en el... O sea, voy a trabajar con el Banco Visa porque así hemos determinado. Pero tenía en el Banco Nacional de Bolivia. ¿Ya? ¿Cuánto... ¿Cómo funciona esto? A ver, ¿qué saben ustedes de las transferencias? ¿No saben? ¿No saben? Bueno. Vamos a explicarles. Ya. Ahora, ustedes a lo mejor tienen una cuenta en dólares, hola, hola, en el sistema bancario boliviano. O saben que su mamá o saben que alguna empresa con la que han trabajado tienen cuenta en dólares. Hola, hola. Ya, muy bien. Bien, el Estado boliviano ha creado un impuesto a las transferencias, a las transacciones financieras, el ITF, que graba a los movimientos de moneda extranjera, básicamente dólares, ¿no? Porque no hay cuenta en euros en Bolivia. Por ejemplo, toda operación, si yo tengo una cuenta y llevo mil dólares al banco, depósito, me cobra el tres por mil, va a decir tres dólares. Saco quinientos dólares, me cobra uno cincuenta dólares. ¿Sabían eso, no? Hola. Ya han llevado, ¿saben la norma? Ha ido subiendo incluso, ¿no? Hace años era uno cinco, subió a dos, luego a dos cinco y ahora es el tres por mil. Entonces, si yo saco del... Aquí, fíjense, fíjense. Si de cincuenta mil dólares saco del BNB, ¿cuánto es el tres por mil? Ciento cincuenta dólares, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Me tienen que decir sí o no, jóvenes? Bueno. Llega al visa, depósito, entra, supongo que se puede tener en el visa más plata, si quiero o no, me interesa, pero ingresa cincuenta mil dólares y me cobran también ciento cincuenta dólares. ¿Quién? El Banco Visa y el Banco Nacional son agentes de retención del Estado. Seguramente cada cierto periodo, cada mes, se liquidan y mandan a hacer el depósito a la cuenta de renta. En total son ciento cincuenta más ciento cincuenta, trescientos dólares y en bolivianos son dos mil ochenta y ocho, porque tengo que hacer por este tipo de cámaras, ¿sí? Bien. Entonces, llevar mi plata, a ver, quiero que se biquen esto, transferir electrónicamente del Banco Nacional al Banco Visa, cincuenta mil dólares, en un día me ha costado trescientos dólares. Y no crean que si hubiera sacado en efectivo, correr el riesgo y llevar en efectivo al Banco Visa, les hubiera costado lo mismo y quién sabe un arrebato, ¿no? O sea que esto fue electrónicamente, pero costó dos mil ochenta y ocho. ¿Dónde colocó? Acá, es transferencia interbancaria dos mil ochenta y ocho. ¿Está claro? Bien, ya estamos terminando. Luego, ya. Ahora, la transferencia en sí, la vamos a hacer por el Banco Visa, ¿ya? Vamos a mandar al Banco Visa, ¿no? Por el Banco Visa, a este proveedor, al proveedor, a lo que se llama Red Bull, aquí voy a poner, ya, después lo vamos a colocar, al proveedor de Red Bull, voy a, voy a, eh, enviarle, Enseguida, un segundito, por favor, insertar, ya, aquí vamos a poner, importador, Total, es total, por favor, ¿no? Importador, Y exportador Yo tengo que, para hacer este negocio, tengo que pagar esta cantidad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Hola Sí, le hice Necesito, claro, si quiero hacer el negocio, tengo que mandar esta plata, pues, vía Banco, etcétera, entonces, para Red Bull, entonces, ¿cómo se calcula esto? Bien, se va a hacer un cuadro de esta naturaleza, ¿ya? Si quieren, ¿no? Si tienen una mejor solución, aquí se pone la cantidad, ¿no? Entonces, pueden copiar o con fórmulas se traen, ¿cuánto van a mandar al estudio? 47,352, me fijo el planteamiento de la Comisión, 275%, aquí pongo 275, nos saco la comisión, ¿está bien? A ver, sáquenmela a la comisión, una de las señoritas, la que más quiera, ¿cuánto es el 275% de 47,352? ¿Cuánto? ¿Mil? 1,302 con 18 Muy bien, eso me cobra el banco por comisiones, ¿está bien? El hecho de transferir ese dinero que saquen de mi cuenta y lo manden a Salzburgo, a Austria, me va a costar 2,302 con 18, con un pasaje a Europa, ¿no? Bien, el formulario me dice que es 15 dólares, ¿no? Bueno, la comisión OUR, 70, ¿qué es la comisión OUR? Es una comisión que yo, si yo pago como girador, como la persona que está enviando el dinero, como girador, ¿no? Me estoy asegurando que le va a llegar exactamente los 47,352, solamente pagando 70 dólares. Porque si no pongo esto, este gasto a lo mejor lo comparte, o a lo mejor su banco en Austria, a la empresa Red Bull, le va a cobrar una comisión. Y a nadie le gusta, si quedamos que me tienes que, que tengo que yo mandar 3,30, 47,352 dólares, me lleguen 47,250, digamos. A nadie le gusta, ¿no es cierto? Es llamar, tiempo, no me mando, y mandar esa fracción cuesta mucho más, ¿no? Entonces, es mejor saber y tomar esta comisión OUR, esta, que les va a garantizar que va a llegar lo pactado. Bien, ahora, ¿por qué pongo un parcial? En otras palabras, ya, quiero que entiendan, se imaginan su cuenta de ahorro, tienen un saldo, digamos, de 50,000 dólares, ya, ya les cobraron ITF y todo eso. ¿Qué se mueve el día de hoy que estamos haciendo la transferencia? Se mueve la comisión más el formulario más el OUR, que es 1,387,18. ¿Estamos? Eso se va a reflejar en su extracto bancario. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están entendiendo? Sí, 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 sí. Muy bien. Entonces, esto les va a llegar a ustedes este detalle. Pero, además, ¿qué más va a disminuir de su cuenta? El envío, es 47,000, ¿no es cierto? 352. Eso va a salir de su cuenta. Y la norma, dice, nos cobran el 3,000 por todo lo que se mueve en la cuenta, sea depósito, sea retiro, etc. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Acá, esto es igual a lo que se movió el capital, si ustedes quieren, más las comisiones, más el OUR, etc., que es en 48,352. Y este es el ITF. O sea, a ver, saquen el 3 por 1,000 de esta cantidad de 48,739,18, por favor. A ver, ¿otra cifra más? ¿Alguien tiene una cifra igual o diferente? Lo mismo, dice, en 141,2. Muy bien. Entonces, está claro cómo se sacan, ¿no es cierto? Claro, ustedes pueden hacer de esto, sacar de 3 por 1,000 y de esto también volver a sumar, no hay ningún problema. Pero en total, ¿cuánto el banco va a cobrar por, nos va a cobrar el ITF más las comisiones va a ser 1,563,40? ¿Está claro? Esto nos va, me va a cobrar, ¿sí? Sumen, pues, jóvenes. Es la sumatoria de... Salen, ¿no es cierto? Les agradezco que me confirmen, porque así sabemos que estamos haciendo todos bien. Pero, yo estoy trabajando en bolivianos, o sea que esta cantidad tengo que convertir a bolivianos, ¿no? Por 6,96. Y llevarla acá. A ver, un segundo. Bien. Y dice, finalmente, transporte, aduana, almacén. A ver, ¿qué quiere decir? Transporte, aduana, almacén. Un boliviano por cada caja de... Entonces, ¿cuántas... a ver... ¿Cuántas latas tengo? 40,800, ¿no? Pregunto, ¿cuántas cajas son? Hola, hola. ¿Cuántas latas, cuántas cajas tengo? 40,800. No, ese es el número de latas. Y dicen, el transporte de aduana, almacén, es un boliviano por cada caja de 24 latas. 200,000. ¿Cuántas cajas son? 200. ¿Cuántas? 200 cajas. 200 cajas, no. 1,700. 1,700. 1,700 cajas. 1,700 cajas. ¿Y cómo se obtiene, por favor? A ver, una señorita, la última. Muy bien. ¿Cómo... qué hace? 4,800 dividido entre 24, ya que la caja tiene 24. Ya, pero puedes tomar este, este total, este, como está global, todo este dato, 40,800 latas estás importando, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Divides entre 24, te da 1,700. Sí. ¿Correcto? Sí. Ya, muy bien. Así de sencillo. Y si cobro un peso, 1,700, pues no es cierto. ¿Ya? Sí, lo hice. Muy bien. Ahora, ¿qué dice la norma? Atención, por favor. Esto en todas las importaciones que ingresan por vía terrestre. Aquí arriba hemos puesto el 30%, ¿no? Del transporte. Hicimos aquí un cuadrito. Y el 70%, hicimos también el cuadro, pero no sumamos. Bueno, como la aduana, como yo tengo que, tengo la obligación yo como profesional, como empresario, como ciudadano, saber cuánto me ha costado, este adicional tendría que sumar acá. No estaba sumando, ¿no es cierto? Lo que efectivamente he pagado. Entonces, aquí se pone más 70% de transporte de la fronte. Esto pone ahí, se transforma en dólares y vuelve eso. Y luego pongo esto, es total la sumatoria de C. ¿Ya? Lo vamos a poner negro. Entonces, aquí tengo A, aquí tengo B y aquí tengo C. ¿Está claro? Hola. Bien. Sumo A más B más C. Por eso he puesto con color amarillo, he puesto con A, B, C, D, E, lo que venga. ¿Ya? Total, me costó, en otras palabras, toda esta cantidad tener hasta acá. ¿Ya? Pero, ustedes saben que en Bolivia, como en diversas partes del mundo, hay un tratamiento especial con los impuestos. Tanto hay créditos como débitos. ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Están entendiendo? Ya. Atención, por favor, estos últimos cinco minutos lo que demora la explicación. Ya. Acá, E es la suma de A más B más C. ¿Ya? ¿Por qué pongo así? Para que no estén sumando al final. Ya tienen aquí casi un tal. Entonces, ¿qué tipo de cálculos hago? Aquí puedo repetir esto. ¿Ya? Bien. Esta operación, una importación genera crédito fiscal IVA. ¿Cuál es? ¿Dónde está el IVA? Es 61.025. ¿No es cierto o no? ¿Hola? ¿Cuánto he pagado de IVA? ¿Esto me puedo descontar? ¿Seguro? Entonces, de este total, le descuento 61.025.025.025.025.025.025.025.025.035.025.025.025.025.05. menos IVA, 506 mil, ¿correcto? Hagan por favor la suma manual, puede estar mal mi fórmula y una cosa, no se confíe en el Excel, es bien traicionero, ¿ya? Yo he visto exámenes que han hecho muy bien presentados, se han equivocado una formulita y se les ha ido al diablo el ejercicio. Ya, entonces, es esto. Ahora, ¿a qué me sale 568, Liza? 506 mil 568. Ya, un ya, una cuestión más quiero aclarar. Vamos a tener, yo voy a poder aceptar hasta 5 puntos de diferencia, no se preocupen, ¿ya? Es por cuestión del redondeo, ¿ya? Pero vamos a sacar manualmente, 567 533 menos como dice la señorita, 568, ¿no? Ya. ¿Está? ¿Está bien, señorita? Es la resta, ¿no es cierto? Ahora, es la parte neta, yo quiero tener 15% de utilidad. ¿Está bien? Entonces, simplemente tiene que hacer, saquen el 15% de aquí en 6 mil, por favor, ¿mejor? Rápido. Sí, Liza, ¿no está bien? Sí, sí. En otras palabras, quiero decir, ya, quiero decir que esto voy a ganar. Ahora, M más D más utilidad es esto. Vamos a poner más grande. Ya. Pero, yo tengo que facturar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿cuánto es el IVA en Bolivia? Pregunto. ¿Y el IT? El IVA es 13 y el IT es 3. Total 16. Pero por algún motivo es 1905, ¿no? ¿Sabían eso o no? No, nos podría explicar por qué, Lice. Sí, les voy a explicar, pero mañana, ya. Pero ahorita les voy a dar a explicar. Entonces, más el IVA y IT, ponen automático, ustedes, 1905. 1905 de esto es 110 mil. ¿Y en cuánto vendería al final el costo más los impuestos? ¿No es cierto? 693. ¿Está caro? El precio final de venta es este. Ahora, lo que preguntaba el joven. A ver, pues. Ya. No, mañana les voy a explicar. Quisiera, atención. Hasta aquí han entendido, esta parte es variable. Yo puedo decir en el examen 35, 25, o puedo decirle 10 mil bolivianos de utilidad. ¿Está claro? Hola. Sí, licenciado. Ya. Esto es fijo. Este impuesto. Ya mañana, ustedes van a investigar por qué se pide 1905. ¿Ya? Ya. Y este sería el precio final de venta. Si vendo todo, voy a obtener esto. Y voy a ganar, ¿cuánto? 75 mil 985 bolivianos. ¿Está claro? Ya. Para mañana, todos, por favor, me van a sacar este, anótense, cuadro final. Ahí está, está. Te pueden sacar hasta fotos. Ahí está. Cuadro final de precio en bolivianos, cuadro final de costo neto. Y pueden sacar estos cuadritos que le van a hacer al ejercicio. Es simplemente trabajar con ese criterio de unos 24, 12, aquí en descripción tienen que poner, el nombre, los porcentajes, no es nada del otro mundo. ¿Ya? Entonces, atención, tarea por la mañana, pueden sacarse este cuadro, estos tres cuadros, ¿no? Los terminan y averiguar por qué es 1905 el IVA y el IT. ¿A qué se debe? ¿Por qué se debe? ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda del ejercicio, por favor, ahora? Así es para el niño. ¿Cuánto te dio? ¿Cómo sacaste eso, por favor? Ahí sí. No, no se preocupe ahora. Pero hay que tener cuidado en esto, ¿ya? Hay que tener cuidado de todos modos. Siempre. Con las fórmulas tengan mucho cuidado. Claro que sí, señorita. Dígame. ¿De dónde está que es en total bolivianos, 2088? Me perdió ahí, Lisa. ¿Dónde está 2088? La transferencia. La transferencia de banco a banco, aquí está, mira. Y 50.000 del BNB, la transferencia de 150, de los 150, en total 300, conviertes en bolivianos y llevas ahí 2088. ¿Está claro? Ah, es convertir a bolivianos. Es trasladas. No te olvides, no se olvide que desde acá, ¿no? Desde donde estoy marcando, están viendo donde estoy marcando, ¿no? con el cursor, se trabaja solo en bolivianos. Puede haber muchos gastos en dólares, pero ya se trabaja en bolivianos. Y el tipo de cambio es el de 6.96, porque son importaciones. ¿Usted una pregunta? Claro, señor. Ese 1.365, después de lo que está 1.700 en el transporte aduana almacén, ¿de dónde salió? Ahí me distraje y me perdí, disculpe. Ya no se preocupe. A ver, su calculadora, ¿cuántas latas son? 40.800. Ya, en cada caja entran 24, 24 latas, ¿cuántas cajas necesita? Eh, no, Lice, esa parte sí entendí, lo que no entendí. O sea, y por eso, pero dime, ¿cuántas cajas? Eh, 1.700. ¿Por un boliviano? Eh, 1.700. Ese es el transporte. Sí, y el 1.300, y el 1.365. Entonces, 1.700 está acá, aquí está, transporte aduana almacén, quiere decir, de lo que sacaste la aduana, a que lleven al almacén de total, total, total power, el transportista nos cobra un boliviano por caja. Claro. Si fuera 1.50, tendría que sacar, ¿no? Otra pregunta. Lice, buenas noches. Mi compañero, se refería, se refería a la fila de abajo, a la fila de abajo, Lice, el más 70% del transporte terrestre frontera Cochabamba, y hay un, hay un cuadro donde dice 1.365, ¿eso podría explicar, por favor? ¿Cómo no? La ley general, el reglamento de la ley general de aduanas, establece que para el transporte terrestre, para fines de liquidación aduanera, hay que separar en dos tramos, el tramo del puerto, digamos, a la frontera, y el tramo de la frontera a la aduana. El tramo del puerto a la frontera es 30%, y el tramo de la frontera a la aduana es 70%, es 30-70, ¿me comprende? Se va a cobrar 1.000, hasta la aduana entiende, de que el 30% es de Arica, digamos, a Tambo Quemado, y el 70%, 700 dólares de, de la frontera a la aduana. Entonces, acá se ha hecho un cuadro, que dice, desclose del transporte terrestre, flete total, me cobran 1.950, ¿está bien? Si se fija, dice 1.950. Arica frontera, el 30% es 585, frontera a Cochabamba, 70% 1.365. Este 1.365 usted no ha contabilizado todavía. Entonces, al final, es como hacer un asiento de ajuste, ¿no? Es decir, más 70% es 1.365 dólares. Esta columna hemos puesto para poner un porcentaje, un valor, etcétera. Pero esto está en dólares, entonces estamos trabajando en bolivianos, multiplica por 6.96, y le dan 9.500. ¿Ahora está claro? Sí, está bien, gracias. Las órdenes, no hay por qué. ¿Alguna otra duda? Él hizo una consulta más, el precio de timbres más el colocado, esa partida me perdí, ¿podría explicar, por favor? El timbre, si no me equivoco, a ver. 150 cuesta 1.000 timbres, o sea, 15, anótese, 0.15 cuesta el timbre, una unidad, ¿está bien? 0.15, no hay unidad. Y la 2.0, es 0.60, 0.60 entre 2, es 0.5, 0.05, más 0.15, es 0.20, ¿sí? Estoy marcando ahí, y aquí también hay un desglose, creo. A ver, se va a marcar, si el timbre, si 150 cuesta el 1.000, cada una, cada timbre cuesta 15 centavos, ¿está de acuerdo, señorita? Sí, lisa. Niña, ya, y si el colocado, o sea, el pegar, ¿no es cierto?, la cuestión manual, 60 centavos la docena, divítese entre 12, dale 0.05, sumas ambos 0.20, entonces, aquí le he puesto precio de timbre, si colocado 0.20, multiplico por 24.000, 4.800, aquí 2.400, aquí 960, suma todo, y da esta cantidad, que debe estar expresada acá, ¿no? 8.160. ¿Otra duda, por favor? Ya, bien jóvenes, va a concluir aquí, aquí la clase, les recomiendo, vuelvan a hacer el ejercicio, y no se olviden, esta parte es para el día lunes, voy a preguntar a unas 3 personas, atención, el lunes, voy a regalar un par de puntos, a las 3 primeras personas que me presenten, y que esté bien el ejercicio, y esté terminado, ¿no? ¿Está claro? Hola. Sí, lisa. Sí, gracias. Gracias. Ya, hagan este ejercicio, el lunes vamos a hacer uno más, el martes si es necesario, vamos a hacer algo, si no vamos a avanzar, para el segundo parcial, y el miércoles, como hemos quedado, vamos a dar el examen, ¿está bien? Seguro que sí, ¿no? Bien jóvenes, ¿alguna pregunta más? Consulta. Bien. Buenas noches. para el antes del examen. El lunes vamos a hacer, el lunes, el lunes, otro ejercicio vamos a hacer. ¿Ya? Ya, gracias. No hay por qué. Bien, hasta luego, buenas noches. Buenas noches, descanse jóvenes y estudian un poquito. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.